¡Muy buenas a todos, familia! ¡Soy Putu! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impacto! Hoy os traigo la guía definitiva de Yae actualizada 2023 para aquellos que quieran jugar a Yae, para este banner que hemos tenido de Yae, etc. Y sobre todo para actualizar un poquito algunas cosas como por ejemplo el set, el modo de juego ahora con más maestría que le sacamos más provecho gracias al Dendro y un poquito las composiciones, porque hay muchos personajes Dendro que son parte de las mejores composiciones de Yae, ¿vale? Y en mi guía actual pues no hay todavía Dendro, así que cambia bastante y quiero deciros que si queréis ver el funcionamiento de Yae tenéis la guía anterior. En esta guía nos vamos a centrar un poquito más en el tema de armas, en el tema de artefactos y en el tema de composiciones, ¿vale? Para saber lo básico del personaje, para saber cómo funcionan sus tótems y las cosas un poquito como tenemos que llevar al personaje de base y cómo tenemos que jugarlo, tenéis la guía anterior que la dejaré supongo abajo en la descripción o en el primer comentario, ¿vale? Por si le queréis echar un vistazo, sobre todo para entender el personaje. Que tenemos la suerte de poderla jugar con Dendro de una forma muy efectiva, porque Yae ya era un personaje que se podía jugar con maestría elemental, puesto que, fijaros, tenemos esta pasiva de aquí, que es la bendición del despertar, que aumenta en un 0,15% el daño que inflingen los cerezos kitsune, que es su habilidad básica, los tótems, por cada punto de maestría elemental de Yae, por lo cual ya era un personaje que sacaba un valor de la maestría interesante, lo que antes no funcionaba tan bien. Sobre todo si además llevamos su arma, que es el axioma de Kagura, que aumenta el daño de los tótems, podemos sacar mucho provecho de la maestría elemental. ¿Y cómo podemos sacar todavía más provecho de la maestría elemental? Pues gracias al Dendro. Cuando nosotros hacemos daño a un enemigo con Dendro y con Electro, lo que hacemos es aplicarle el estado de Quicken, ¿vale? Y con ese estado el enemigo se queda afectado durante, creo que son 8 segundos, y los golpes que vayamos haciendo de Electro y de Dendro, van a poder aplicar, intensificar y esparcer. Y eso lo que hace es aumentar el daño como si se tratara de un vaporizado o de un derretido. Lo único que no es un por 2 de daño, es menos, pero sigue haciendo daño en base a nuestro ataque, en nuestra probabilidad de crítico, nuestro daño crítico, nuestro daño de rayo, y además se le suma el multiplicador de la maestría elemental. Como hemos dicho, la maestría elemental ya nos va bien para aumentar el daño de los tótems, pero es que ahora nos va bien para aumentar el daño de estas reacciones elementales. Por lo cual, el set de artefactos que a día de hoy me parece el mejor para Yae, sin duda, sería el de Sueños Aureos, porque es un set que nos va a dar mucha maestría elemental y además nos va a dar también mucho ataque, bueno, algo de ataque, mejor dicho, y nos viene bien el ataque en Yae, y nos viene bien la maestría elemental en Yae, por lo cual este set tiene un valor bastante interesante. ¿Y cómo vamos a jugar a Yae? Pues un poquito, igual que antes, en el sentido de vamos a buscarle daño crítico, probabilidad de crítico, ataque, pero vamos a sumarle a la ecuación la maestría elemental. ¿Cuánto de maestría elemental para Yae? Teniendo en cuenta que la vamos a jugar en composiciones de intensificar, esparcer, yo diría que entre unos 300-500 de maestría elemental. Creo que más maestría elemental es un poco una pérdida de daño, porque podrías invertir esos stats para hacer más daño en otras cosas, ¿vale? Como crítico, como ataque, etcétera, etcétera. Puesto que esto funciona de la siguiente forma. A medida que vamos consiguiendo más maestría elemental, cada vez hacemos menos daño en comparación a la maestría que tenemos. No vale la pena para nada. Por lo cual, atentos, tenéis que pensar siempre de dónde conseguís la maestría elemental. Puesto que, si jugamos con doble dendro, tenemos 100 de maestría elemental más. Si jugamos con una Najida y tenemos la ulti y estamos con Yae en el campo, tenemos más maestría. Si tenemos el arma de Najida, también nos da 40, bueno, 40 R2 de maestría, si no creo que son 36 de maestría para la party, ¿vale? Y depende del personaje con el que vayamos, vamos a tener más o menos maestría elemental, ¿vale? Yo llevo esta composición para demostrar un poquito cómo funciona. Llevamos un healer, escudo para que nos cure y no nos muramos. Llevamos a Najida para aplicar un poquito también de dentro fiel, etcétera. Y la rotación se basa un poquito en... Pues, tiramos esto, tiramos esto. Nos ponemos aquí el heal y el escudo, ¿vale? Sacamos los tótems con Yae y luego pues pegamos con Shogun, tiramos la ulti, bla, 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 no sé qué, no sé cuántos. Luego acabamos de tirar la ulti con Shogun, volvemos a Yae y tiramos la ulti y luego volvemos a tirar los tótems y volvemos a comenzar, ¿vale? Habéis visto, hemos hecho bastante daño, los enemigos han implosionado bastante fuerte, ¿vale? Como hemos tardado un poquito en tirar la ulti de Yae y se habían muerto todos, etcétera, etcétera, no hemos cargado muy bien la ulti, pero como volvemos luego en la siguiente rotación a tirar la ulti de Shogun, volvemos a cargar la ulti de Yae, ¿vale? Esta combinación puede ser otra. Luego iremos a hablar de los diferentes tipos de combinaciones que podemos utilizar, las composiciones de personajes, ¿vale? Pero la base es esta, aumentamos mucho el daño gracias a, en este caso, el Dendro, ¿vale? Fijaros, de hecho, mi Yae ahora mismo tiene 195 de maestría elemental, pero el set este, cuando activamos reacciones, va a tener más maestría elemental. Entonces, vamos a ver cómo sube de maestría elemental porque tenéis que contar con esto, ¿vale? Yo, la mía, dices, pero putu, has dicho que 300 o 500 y tú tienes 195, ¿qué hay aquí mal, no? Pues, precisamente, fijaros, si tiro todas mis cosas, 580 de maestría elemental. Sí que es cierto que si cambio de personaje, se quedan 350, ¿pero qué os he dicho? 300, 500, ¿vale? Pues, por eso yo no le tengo puesto un reloj con maestría elemental. ¿Se puede poner un reloj con maestría elemental? Sí, ¿vale? De hecho, sería la segunda opción, probablemente, dependiendo un poquito también de lo bueno que sea tu set, ¿vale? Si tienes una pieza muy buena de ataque, ponle la de ataque. Si tienes una pieza muy buena de maestría, ponle la de maestría. Va bien. El punto es no pasarte de maestría elemental y no irte a 800 de maestría elemental, ¿vale? 300, 500, 600 incluso puede estar bien, puesto que Yae aprovecha la maestría elemental gracias a esta pasiva para pegar más con los tótems, ¿de acuerdo? Así que, ¿cuáles son, en general, los artefactos que deberíamos llevar? Probabilidad crítico, daño crítico, en base a lo que necesitemos, en base, pues, un poquito a el arma que llevemos, los superstats que llevemos, intentando mantener un balance decente, ¿vale? Bono de daño electro, sí o sí. El bono de daño electro nos va a aumentar muchísimo el daño, ya sea si pegamos con reacciones o sin ellas. Bono de daño electro, aquí no hay vuelta de hoja. Y aquí ataque o maestría, según lo que llevéis. Y los superstats, vamos a buscar prioridad de crítico, daño crítico, si tenemos poca maestría, maestría, si tenemos mucha maestría, ataque porcentual y luego un poco de recarga de energía, ¿vale? Yo no tengo mucha recarga de energía, por no decir, no tengo nada de recarga de energía, pero tengo la C1 y la C1 da un poquito de recarga de energía. Junto con ello, llevar a Shogun, etcétera, etcétera, me suele ser suficiente. La recarga de energía que os recomiendo en Yaemiko, ¿vale? Contando que no tenéis doble electro, que no lleváis a Shogun, contando que no tenéis la C1, serían unos 130-140 de recarga de energía para que la rotación cuente con una ulti por cada rotación, ¿vale? Tampoco pasa nada, no es el fin de los mundos si en una rotación no tiras la ulti y la tiras en la siguiente y tiras una sí, una no, una sí, una no. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que hace daño la ulti, pero el daño principal proviene del daño constante de los tótems. Y los tótems son los que sacan provecho de la maestría elemental con esta pasiva, ¿vale? La ulti no, la ulti no saca tanto provecho. Obviamente la ulti también puede hacer un intensificar y obviamente la mejor rotación posible de Yae entra a la ulti en cada rotación, pero si no, que tampoco perdéis tanto DPS, no hace falta que os tiréis de los pelos, ¿vale? Luego vamos con las armas. Esto tampoco ha cambiado demasiado, ¿vale? Porque tenemos el axioma de Kagura como una de las mejores armas para ella, que es la suya, sería lo mejorcito. Como una de las segundas mejores opciones, sería igual Sinfonía de los Merodeadores. Ahora, más que nunca, si te da maestría elemental, la aprovechamos mucho. El ataque también nos viene bien, aunque nos viene mejor el daño elemental, pero sería un poco la segunda mejor opción. Hay más opciones, como, yo que sé, cualquier arma de cinco estrellas más o menos le puede venir bien realmente, Oración Perdida le viene bien, Candado Terrenal si vas con un Zhongli o con un escudo también puede venir bien, El Pergamino Celestial también viene bien, da daño elemental, muchísimo ataque. Y con esto, eso sí, si jugamos esto, muy probablemente, tanto esto como esto que nos da tanto ataque, lo más seguro es que llevemos Maestría Elemental en el reloj para compensar, serían buenas opciones. Esto de aquí se puede jugar. Si quieres jugar con esto, no está mal, ¿vale? Sería otra opción curiosa. Además, si llevamos esta Maestría Elemental, obviamente el reloj será de ataque, ¿vale? Todo lo contrario que aquí, pues aquí el reloj de ataque. Son opciones que están bastante bien. Y otra opción que no está nada mal, si llegáis a tener esta arma, está guay porque te da Maestría Elemental y te aumenta el ataque en un 48% la Maestría. No está nada mal esta opción. De hecho, esta opción nos daría la posibilidad de ponerle también reloj de Maestría, irnos a 500-600 de Maestría Elemental porque nos está convirtiendo la Maestría en ataque. No está mal. Es otra opción que también podemos utilizar y que, pues si queréis, está guay y esta arma antes no estaba. El resto de armas, familia, pues un poquito lo de siempre, ¿vale? Hay armas que puedes utilizar, hay armas que puedes utilizar pero que quizá demasiada regala energía, etc. No cambia mucho. Lo que sí que cambia, familia, son las composiciones, ¿vale? Hay varias composiciones con Jae que están bastante guay y que sacan, digamos, bastante provecho de Jae. Hay que pensar que donde más va a brillar en un principio es haciendo mucho daño electro gracias al Dendro, por lo cual siempre vamos a pensar en Jae, que es el personaje que tenemos la build, y luego muy probablemente Najida, ¿vale? Najida va a ser de lo mejor siempre que vamos a poder poner. A partir de aquí construimos la build con diferentes opciones, pero como necesitamos un tanque o un healer, pues aquí vamos a buscar un poquito a ver qué es lo que más nos interesa. Si queremos un tanque o un healer Dendro, Yao Yao es una excelente opción y Baizu es otra excelente opción, ¿vale? O sea, aquí lo que tú prefieras. Estos dos, cualquiera de los dos, va a venir muy, pero que muy bien. ¿Y cuál es la otra opción? Kirara. Punto importante aquí sobre Kirara. Si llevamos a Kirara aquí, en un principio, la idea es que esta Kirara sea una Kirara híbrida con daño, con probabilidad de crítico, daño crítico para aprovechar el daño que podemos hacer del electro, etc. Y este escudo nos puede venir muy bien, precisamente para no necesitar un healer ni nada. Pero cuidado, porque este escudo no es Zong Li. Cuidado, porque este escudo no te va a mantener full, full, full vida, a no ser que tengas una Kirara full defensiva. Si llevas una Kirara full, full, full defensiva, puede ser que sea suficiente el escudo. Pero no, no es el escudo de Zong Li, pero podemos llevarlo. ¿Qué llevaríamos aquí, aparte de Jae, etc.? Tenemos varias opciones. Podemos llevar una Shogun Hiper Carry, podemos llevar una Fish, que también va muy bien. Incluso si queremos potenciar más los golpes de Jae, podemos llevar un Kazuha, etc. De hecho, otra opción sería decir, bueno, pues en vez de llevar un healer, llevamos a Zong Li. Y en el momento en que llevamos a Zong Li, aquí, pues un poquito lo mismo. Podemos llevar a Kazuha, si queremos juntar enemigos también, que viene muy bien, podemos llevar a Shogun, etc. No es la única opción, ¿vale? Porque Jae se puede jugar también si tenéis la suerte de tener una Sara C6 buildeada. Da muchísimo daño. De hecho, probablemente donde conseguiréis más daño sería con esta composición junto con Bennett, ¿vale? Aquí vais a conseguir un daño increíble. De hecho, incluso se puede llegar a quitar a Nahida y poner a Shogun Raiden y tener un daño en las dos brutal. Sí que es cierto que sigue siendo muy fuerte el equipo de Sara, Bennett, Shogun, Jae. Se puede seguir jugando. Otro equipo que también podríamos jugar sería con Tignari. Y aquí, pues, tenemos un Electro, un Dendro. Los dos van aplicando bastante bien. Aquí podemos llegar a jugar con un Zong Li, por ejemplo, para tener un poquito de escudo, etc. También podemos jugar con Baizu. O sea, la cuestión es un personaje que nos tanquee. Podemos volver a poner a Kirara. O tenemos a Yao Yao, ¿vale? Y, pues, aquí otra vez lo mismo. Ponemos aquí a Kazuha. Ponemos aquí, si queremos, también a Nahida. Ponemos a Shogun. Ponemos a Fish. Fijaros la cantidad de opciones que hay. Y creerme que todas están bien, ¿eh? Todas están bien. Voy a jugar algo un poquito más, por eso, más tanky. Bueno, con Kirara ya que ha salido. Simplemente para que veáis un poquito cómo funciona. Y vamos a poner a Fish mismamente, ¿vale? La cuestión es que haya mucho Electro y mucho Dendro. De esta forma vamos a hacer un montón de reacciones, de intensificar y de esparcer. Vamos a comenzar aquí con el escudo, para tener un poquito de escudo, etc. Luego sacamos esto, sacamos esto. Luego tiramos la ulti si queréis. Podéis volver a tirarla luego, ¿vale? Vale, spameamos, spameamos. Ya veis, esto es full spam, ¿no? Y vamos dando vueltas, sacamos todo. Cuidado, porque eso lo llevamos a Kirara, ¿vale? Por eso yo prefiero... Por eso yo prefiero jugar... O con una Kirara muy tanky, que no es la mía. La mía no es full tanky, la verdad. O si no, Baizu o Yaoyao, ¿vale? Que está muy bien como personajes defensivos. Pero bueno, esta es la idea. La verdad es que yo, para mí, creo que el mejor equipo que podríamos tener, si queremos hacer aquí full daño de área, quizá nos llegue a servir un poco más Kazuha. Y aunque os parezca troll, esto funciona que flipas, ¿vale? Pero funciona muy bien. Y obviamente, si queréis algo más free to play, también puede ser con el Tabeibito. O puede ser con Kolei. La cuestión es que haya buena aplicación de Dendro, gente. Y que estén los tótems puestos y que cuando puedas tires una ulti, cuando tengas los tres tótems, para volver a tirar otra ulti, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar así, chill. Tiramos esto, tiramos esto, metemos aquí maestría para todos. Tenemos el Electro. Y vamos aquí tirando, ya veréis, esto funciona súper bien. Y se mueren ya del asco, ¿no? Básicamente. Entonces, nos vamos a ir, que van a aparecer aquí. Ahí están. Volvemos a marcar. Aquí no me han dejado tirar la ulti. Pero bueno, ya tenemos esto. Como veis, vamos haciendo un montón de daño. Tiramos la ulti de esta. Volvemos a tirar los tótems. Ya veis, podemos pegar con Najida, podemos pegar con Jae, podemos volver a rotar. Para mí, de lejos, esto es lo que funciona mejor, ¿vale? O sea, además tenemos a Shogun libre si queremos para otro equipo. También está muy bien. Me gusta sobre todo porque Zongli, ¿no? O sea, Zongli aquí te ayuda mucho. Ya es un personaje que es de catalizador. El Najida también es de catalizador. Te envían a volar todo el rato. Depende en qué sala no es tan complicado. Si nos vamos a niveles un poco menos desafiantes o con enemigos más fáciles, no vamos a echar tanto en falta a un Zongli y vamos a poder, pues, permitirnos ir con un equipo, repito, de Dendro, con tu Baizu, tal, o tu Yaoyao, ¿sabes? Sin ningún problema. Y ponerle aquí un poco lo que quieras, ¿eh? O sea, está muy bien. Ya os digo, tenéis una cantidad de opciones que flipas. Sobre todo, personajes que van bien con Yae. Zongli, Kazuha, Shogun, si vamos a jugar, pues, el equipo este con Bennett, ¿vale? Va muy bien. Bennett, Kazuha, o si no, Bennett, pues, con Sara, C6. Si la tenéis C6, también está muy bien. Aunque, obviamente, ahí no hay Dendro. Con Alacen se puede jugar. Se puede jugar también con Alacen. Si quieres jugar un equipo de intensificar, esparcer con Alacen, se puede. Alacen, Yae. Lo único que, pues, ahí estaríamos pegando más tiempo con Alacen. Tignari, Nahida, Viajero, Tendro, Tugrose, Fish, Yaoyao, Kirara, Eking, como hemos dicho, Sara. Kimapuras, podemos jugar hasta Dori o Kuki como healers del equipo Electro. También es una opción. Kolei, Lisa. Fijaros la cantidad de personajes que podemos jugar. Todos estos que acabo de decir, gente, los podemos jugar, ¿vale? Para mí el mejor de los Anemo que podemos jugar es Kazuha, pero se puede llegar a jugar también una Jin, etcétera. Incluso una Sayu, ¿vale? Simplemente un personaje para bajar, pues, un poquito la resistencia Electro, etcétera, etcétera, ¿vale? El punto es que mientras tú hagas un equipo que combine bien... Fijaros la cantidad. La cantidad de aplicación que tenemos, ¿sabes? Te fueron. ¿What? Bueno, ya habéis visto, ¿vale? Funciona genial. Ahora llevamos Shin Song Lee y la cuestión es que combinéis a los personajes de una forma lógica. Las composiciones antiguas las tenéis en el vídeo anterior. Contando que ahora vamos a jugar casi siempre, ¿no? Con una combinación así. Vamos a intentar hacer una un poco mucho más free to play para que veáis un poco la... ¿no? La diferencia en este caso. Vamos a poner a Yao Yao, el viajero y a Fij, ¿vale? Algo mucho más... ...play, por así decirlo. Para que veáis que también se puede jugar y también da unos buenos resultados. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como veis vamos un poquito bastante más free to play y sin embargo... Estamos bastante bien. Tenemos un healer que tanquea, etc. Y bueno, se va muriendo. Se va muriendo el asco, como veis. Se va muriendo. Podéis combinarlo como queráis. Quedaros con esto como definitiva. Tenéis muchas opciones para combinarlo. La cuestión del equipo siempre intentar que haya mucha aplicación de Dendro y luego Yae, ¿vale? Y luego pues un healer o un escudo. Y luego ya sabéis, podéis ponerle un kazuha, podéis ponerle otro personaje Dendro... Pero siempre que apliquen mucho y que ocupen poco espacio de tiempo su rotación a poder ser, ¿vale? Así que familia, esto ha sido mi guía actualizada de Yae. Como habéis visto, nos hemos centrado solo en las novedades de artefactos y también algo de armas. Y sobre todo con posiciones con Dendro, donde brilla bastante, bastante, bastante. Y creo que es un personaje bastante fuerte. Así que para aquellos que vayáis a tirar este gachapón y queréis una guía actualizada con lo que se juega ahora con Yae. Pues aquí tenéis un poquito de sus combinaciones. Así que familia, suscribiros para no perderos contenido de Genshin Impact. Like si os ha gustado. Y hasta la próxima. Sed felices. Peace. Peace. Peace.